...tanto que yo, por ella moría, eso quien lo sabe Dios, ella es la reina de inspiración, por la que hoy sufro, la musa de mi amor. Bucco en el recuerdo, yo encuentro mi pasado, y las campanas y las campanas que mi alma ha escuchado, tú sabes bien que a la última frontera, quiero ser a mi favor, y los senderos de la vida, que soy que lo contó malo. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final, ver a las nubes, la perla de estrellas, entre ellas que solo se quieren mirar, porque eres la luna y de meses sin nadar, porque eres la lluvia que no hace mojar, sin ti no vería tarde en tu historia, mi historia que nunca quise ver acabar. Tanto la guerrilla, tanto que yo, por ella moría, eso bien lo sabe Dios, ella es la reina de inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.